¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 La gloria a ti, toda estrella vez, que te brindo con pasión. No me digas no, que tu boca está, ya sé que es lo de mi amor. La chapa de cañal, la chapa de cañal, la chapa de cañal, la chapa de cañal, la chapa de cañal. La laranja, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás. La laranja, la laranja, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás. Toma la bonita y me diga el corazón Quería la felicidad para darse lo que yo Es un beso que te pones, conquista una muchacha No te pones que te pones La cacaracha, la cacaracha Ya no puede caminar Porque lo quiere, porque le falla La dos patitas de atrás Para ver con la mamá, para ver con la mamá Seré así, con un amor de la gracia Una cacaracha, la cacaracha, porque sí Pero yo voy a vivir, vaya arriba, vaya arriba Yo no soy el dinero, yo soy el dinero Porque seré, porque seré, porque seré En mi casa me llaman En mi casa me llaman, en mi casa me llaman En mi casa me llaman, en mi casa me llaman Porque el mundo a la chica, porque el mundo a la chica Ya no hay que seré, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba Yo no soy el dinero, yo no soy el dinero Porque seré, porque seré Va, 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 va Bueno, desde hace más de dos siglos, en septiembre se ha convertido en un ciclo de libertad para nosotros los mexicanos, de valentía y de unidad para el pueblo mexicano. Hoy hemos querido de conmemorarla, este día, este importante aniversario, una fiesta que capture...